Tienes que contestarme 10 preguntas en 2 minutos. Si no sabes la respuesta de una de las preguntas, dime paso. Y después nosotros regresamos a las preguntas que hayas pasado si te queda tiempo. ¿Entendiste? Entendido. Entonces, vamos a jugar. Mucha suerte, Andrés. Gracias. Andrés. Manera habitual de actuar o comportarse. Manera habitual de actuar. Paso. Según el dicho, el hábito no hace... Al monje. Muy bien. Mamífero de la familia de los felinos muy parecido al gato común. Lince. Perfecto. Tierra natal o país donde se ha nacido. Patria. Muy bien. País cuya ciudad capital es Trípoli. Paso. Pasa. Palabra decorosa que sustituye a una tabú. O de mal gusto. Paso. Pasa. Proceso mediante el cual el agua se transforma en vapor. Evaporación. Un nopal. Perfecto. ¿Sobre qué se apoya el águila en la bandera mexicana? Un nopal. Correcto. ¿Qué tiene en la boca el águila de la bandera mexicana? Una serpiente. Así es. País al que pertenece el club de fútbol Asociación Deportiva Roma. Italia. Correcto. Manera habitual de actuar o comportarse. Estamos volviendo sobre las que no habías dicho. Paso. Son tres. Pasa. País cuya ciudad capital es Trípoli. Ciudad capital. Un país. Un país que parezca que puede ir ahí. Eh... Pasa. Siria. No. Palabra decorosa que sustituye a una tabú o de mal gusto. Eh... 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 Palabra decorosa que sustituye a una tabú o de mal gusto. Si no sabes, pasa. Paso. Pasa. Manera habitual de actuar o comportarse. Costumbre. Claro. Correcto. País cuya ciudad capital es Trípoli. Libia. Y te faltaba una palabra decorosa que sustituye a una tabú o de mal gusto. Eufemismo. Jugaste muy bien, Andrés. Gracias. No te vas con las manos vacías, te vas con 10,000 pesos. Muy bien. Es por la vida que tenías, así que muchas felicidades porque de todos modos te llevas un dinerito en la bolsa. Gracias. Algo que te quieras despedir, algo con algo que te quieras despedir. Saludos a Brunito y a Olivia, que son mis hijos. Ay, Brunito, Olivia, les mandamos un beso muy grande. Por ahí va papá. Camino a casa. Mi gente linda, espero que se hayan divertido mucho. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.